¿Qué es el partido de mañana? No tengo ninguna duda que eso puede pasar, pero bueno, nosotros nos vemos manejando día a día, trabajo a trabajo, semana a semana y creo que el grupo ha respondido muy bien a las exigencias, bien como tú dices, creo que los dos equipos tenemos una fecha, aunque bueno, Boston jugó ese campeonato amistoso que tuvo que jugar 5 o 6 amistosos, nosotros no tuvimos esa oportunidad, pero bueno, trataremos de hacer un gran partido el día de mañana. Y referente a lo de Boston River, no creo que le pegue debutar en Copa, Copa Suramericana, Libertadores, por supuesto hay una diferencia, pero tiene un cuerpo técnico que ya sabe lo que es jugar a esa distancia, hay jugadores que vienen con recorrido del fútbol europeo, así que estoy seguro que va a ser un partido bien disputado y bastante parejo desde principio a fin. Bueno, nosotros queremos ganar en realidad, ojalá pudiéramos hacerlo así tan metódicamente como se explica, pero todo va a depender un poco del partido, nuestro plan de juego ya lo hemos diseñado, lo vamos a repasar un poquito nada más, pero sabemos que enfrentamos un rival que en ataque es muy rápido, tiene jugadores muy importantes en tres cuartos de cancha hacia adelante, y sabemos que tenemos que tomar precauciones para enfrentar a este gran rival. Bueno, aquel grupo ya lo tuvimos durante un periodo de trabajo importante, no era un grupo nuevo, esto ha sido un grupo que se está amalgamando, lo único que sí creo que este grupo tiene distinto a cualquier grupo, ha sido la capacidad que ha tenido para entender las cosas y lo más que me ha impactado como técnico es la empatía, la empatía que hay entre ellos mismos, se ha creado una gran empatía cuando uno tiene jugadores líderes de esa calidad humana, como en este caso Lucho, Lucho, Nico, César Martínez, Carlos Salazar, creo que el grupo es un grupo diferente, es un grupo diferente. Creo que en el primer partido con hermanos Colmenares se dio una pequeña muestra de eso, nosotros seguiremos apostando al orden, seguiremos apostando a la intensidad y creo que mañana la Copa Libertadores es a otro precio, a otro ritmo, así que tenemos que tomar algunos recaudos importantes mañana para poder dejar una gran llave para el partido, dejar la llave abierta para el partido de Vuelta de la Carolina. Bueno, es una pregunta muy subjetiva porque cualquier objetivo que tenga uno como técnico es quedar campeón, así que nuestro objetivo sin lugar a dudas es competir, competir de gran manera este año, sostener lo que realizó Samor el año pasado, entrar en copas internacionales sería nuestro objetivo primordial y estamos trabajando ya en víspera de eso, pero haciendo una pequeña nota de lo que dice Lucho, solo quiero decir que este grupo en el tiempo va a dar cosas muy importantes, aunque uno crea que a veces los tiempos de uno no son los tiempos de Dios, así que los tiempos de Dios siempre son perfectos y estoy seguro que este equipo se amalgamó y empezó a trabajar en el tiempo justo y estoy seguro que los resultados van a estar más temprano que tarde. Bajo el ABC del fútbol seguramente nos va a costar por el poco tiempo y los pocos partidos amistosos. Yo estoy conforme, estoy tranquilo, sé lo que el grupo me puede dar y como dije anteriormente, confío plenamente en que Dios nos trajo aquí en este momento por algo, así que el tiempo es justo y como lo dijo Lucho antes, creo que la empatía del grupo me da tranquilidad por ser tan recíproco a todo lo que uno les habla, que el grupo muy rápido va a entrar en el funcionamiento que queremos, que radique en todo, porque es todo, el tema físico, el tema físico seguramente es un plus importante, pero bueno, por eso estamos haciendo mucho énfasis en lo táctico, si estamos bien ordenados en lo táctico podemos solventar un poco las deficiencias físicas, pero bueno, es un cúmulo de cosas, creo que lo idóneo era tal vez otros tiempos, pero bueno, nosotros nos adaptamos a los tiempos y todo pasa por algo, creo que el club hoy está tranquilo, los jugadores están tranquilos, tenemos tranquilidad en muchos aspectos hoy en día y cuando la cabeza está tranquila, cuando el club genera tranquilidad, ya uno afronta las realidades de otro tipo de forma. Bueno, no, yo estamos esperando hoy porque como es normal, hay tres jugadores por ahí que están un poco tocados, así que hasta hoy en la tarde daremos el veredicto final de cómo están, si los tres están bien, seguramente repetiré el once, si están con alguna molestia que no estén al cien, pondremos alguno que esté al cien, porque en la copa hay que estar al cien por ciento del minuto uno. Bueno, sabemos para todos y para Venezuela no hay duda de que la Libertadores es un torneo importantísimo a nivel continental y poder hacer una gran presentación obviamente alegraría, ilusionaría al fútbol venezolano y sobre todo al fútbol barinés, a Zamora, ¿no? Pero bueno, nosotros pensamos en hacer un buen partido, en hacer nuestro trabajo, hemos entrenado bien, poco tiempo, pero hemos entrenado muy bien, gracias a Dios, y después trataremos de plasmar todo eso que hemos trabajado estos pocos días en la cancha mañana. Bueno, sabemos de que jugar Copa Libertadores no es fácil, gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de disputar varios torneos, sabemos de que las exigencias son muy grandes y obviamente cualquier detalle suma, ¿no? Lo ideal hubiese sido arrancar antes, pero bueno, no se pudo por diferentes motivos. Y bueno, nosotros con nuestras herramientas y te repito, con lo que hemos hecho, lo que hemos trabajado hasta hoy, saldremos mañana a buscar y hacer nuestro partido, sin duda. Ya conocemos al profe, creo que un tipo ganador que vino y ganó en este club, sabemos el trabajo de él, que no es fácil también ganar a pesar de que sea Venezuela, es demasiado complicado el fútbol allí. Y después, bueno, el grupo, por él, por su trabajo, por su buena energía, por su buen ambiente, hemos hecho un grupo espectacular, creo, de verdad, mucha unión, mucha disposición para cada trabajo, para cada charla, y eso hace a veces que todo sea más fácil y que todo se compenetre más rápido. Y la verdad que veo un grupo que puede dar pelea en cualquier torneo que podamos afrontar. Tal vez, ya lo he repetido, inclusive lo hablé con el profe, puede ser la última. Apoyar, desde donde me toque, consecuente con el profe, si estoy dentro, estoy fuera, donde esté, apoyar, porque, bueno, estamos para sumar, estamos para que Zamora esté en el lugar donde se merece, donde, por la hinchada, por la ciudad, por el cuerpo técnico y por los jugadores que hay, tenga que estar. Y bueno, si me toca un minuto, estaré para sumar, si no, también, si me toca los noventas, estaré allí, y ese va a ser mi rol, tratar de apoyar en todo momento. La unión, ¿no? Este es un grupo que, a pesar de que llevamos poco tiempo, ha demostrado mucha unión, mucha humildad. No quiero decir que el otro, pero sí, de repente hay mucha más empatía, como decía el profe, mucha más disposición, y bueno, creo que esa empatía que hay con el cuerpo técnico ha podido que las cosas fluyan un poquito mejor. Después, bueno, como el profe dice, se mirarán el tiempo, pero por la experiencia que uno tiene, ve que en un futuro no muy lejano Zamora va a pelear o va a conseguir objetivos importantes. Creo que es más que motivante jugar un torneo de estos, no se vive todos los días, es difícil acceder a Copa Libertadores, Zamora llevaba unos varios años sin estar, entonces eso sirve de motivación, después, bueno, hay que disfrutarlo, ¿no? Creo que así puede fluir mejor, puede salir mejor, con toda la responsabilidad del caso, porque no vamos a evadir la responsabilidad que da jugar un partido de estos, y más que podemos seguir avanzando, ¿no? Pero después, bueno, que lo disfrutemos, que tengamos tranquilidad, nos dan la suficiente confianza y creo que las suficientes herramientas como para salir motivados y confiados en ese trabajo de que se puede conseguir un buen objetivo. ¡Gracias por ver el video!